Escucha, no hay nada por cambiar Sigue tu rumbo sin molestar Es mejor parar lo que vendrá Antes que la herida sangre por sangrar Muy poco nos queda por hablar Y no es mi estilo volver atrás Y que no haya confusión Fui contra la corriente, pero ya no Vivo revuelto, corres turbios sin cesar Alimentando tu caudal Caminé en tus playas, te dormí en tu orilla Te crujó la luna, reflejando tu malicia Y perdí el control, te entregué mi vida Que se desrancó en tu cauce por amor Olvida a ti En tus aguas lleno veré Entiende, es hora de salvar Mi propio orgullo y nada más Y no existe solución Ayer seguí tu curso, pero ya no Río revuelto, corres turbios sin cesar Alimentando tu cauce por amor Alimentando tu caudal Y perdí el control, que se desrancó en tu cauce por amor Olvídame Olvídame En tus aguas lleno beberé Olvídame En tus aguas lleno beberé En tus aguas lleno veré